de los silicones tenemos la verdad que un jurado de lujo se paró detrás de mi y yo le sentí su parte y yo dije oh y que le pasa el jurado está fuera de control esta si sabe adivinen quien soy señoras y señores estoy empezando este programa de espaldas que les parece es por un motivo muy especial fíjense bien si a su marido como al mío se le van los ojos y voltea la cabeza como si fuera un ventilador cada vez que un trasero voluminoso le pasa por el lado o si el tipo se alborota y hasta se babea cada vez que ve las pompis de Jennifer López ay pues hoy va a tener que amarrarlo porque tenemos un desfile de traserotes que los va a poner a gozar pero no se crean que todo va a ser para los señores nosotras también nos vamos a llevar lo nuestro tenemos unos ejemplares masculinos que nos van a dejar bizcas hoy en el show de Cristina los traseros más impactantes entre los invitados al programa de hoy tendremos que elegir el trasero más espectacular y para ayudarme a seleccionar a los ganadores tenemos la verdad que un jurado de lujo para un show donde los pompis son el tema central quien mejor para encabezar este jurado que una gran artista que puso a temblar a América Latina con el movimiento de sus caderas todos la conocemos como la vedette de América la bomba de Puerto Rico o simplemente la chacón ¡Preciosura! ¡Mírame! ¡Mamita, bienvenida! ¡Bella! ¡Bienvenida! ¿Sabes qué? Ese amarillo tuyo se está dando banquete hace tanto tiempo para que ustedes vean que la gravedad no puede contra los traseros del Caribe ahí está el de Iris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El gusto es mío! Bueno, señoras y señores mi siguiente invitado es un actor que se ha ganado el cariño del público por sus trabajos protagónicos en telenovelas y hace como 12 años revolucionó a México cuando se atrevió a salir completamente desnudo en la obra de teatro Posdata tu gato ha muerto causando gritos histéricos en las mujeres cada vez que se quitaba los pantalones y parece que le gustó la cosa porque después de eso trabajó en otra obra llamada Debajo de las sábanas donde también mostraba sus masculinísimas nalgas para delicia de todos sus admiradores Vamos a dar la bienvenida al galán argentino ¡Juan Soler! ¡Pero mírate, baby! La próxima invitada se dio a conocer aquí en los Estados Unidos por su estelar programa Viviana a la medianoche y ahora la vamos a ver a través de la cadena Univision dentro de Sábados Sensacionales en algo genial que se llama La Guerra de los Sexos Ella es una talentosísima animadora con legiones de admiradores por sus atributos traseros Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la escultural venezolana Viviana Gibelli ¡Adelante! ¡Precioso! ¡A ver, enseña! ¡Miren! ¡Wow! ¡Bienvenido! Y Brinkan, bienvenida ¿Cómo andas? Bienvenida ¿Cómo están todos? ¡Chévere! ¡Gusto en verlos! Yo sí quisiera decir que tanto Iris como Viviana como una servidora estamos fuertes en el departamento de arriba y en el departamento de abajo no es solamente nalgas de lo que estamos hablando hoy o fondillos Bueno, yo bajé un poquito de peso No, pero tú estás así, es buenísima ¡Bienvenida! Bueno, a ti te preguntan por la calle si tus nalgas son de verdad o son implantadas Sí, me preguntan y también las quieren tocar ¿Y las tocan? Bueno, depende si yo quiero que las toquen Ella tiene novio pero no está casada Bueno, le quiero advertir al panel que aquí si alguien quiere ver quién es mejor y quién es más duro y quién tiene implanto pueden tocar pero por favor no muerdan Nuestra segunda concursante actualmente trabaja en un banco pero fue modelo y animadora y ella fue una de las famosas gatitas del gordo porcel Mira que mantuvieron a gente despierta vamos a darle la bienvenida a la cubanita Lili León de aquí de Miami adelante Lili León ¡Wow! ¡Wow! ¡Están lindas! ¡Búntale, Lili León! ¡Están lindas! ¡Don't so good! Tremenda caribeña tú sí que no puedes negar que eres cubana, mija No Ok, modelo y bailarina ¿Qué dicen en el bar? Bueno, le quiero advertir al panel que aquí sí modelo y bailarina ¿Qué dicen en el banco cuando tú estás cambiándole cheque a la gente? ¿Se ponen nerviosos? Bueno, sí me han pedido de salir con ellos también pero bueno Pero tú no te viste así en el banco No, claro que no Todo de cuello y corbata ¿Alguien te ha faltado el respeto por cuestión de del trasero grande? Sí ¿Cómo? Y vulgar Vulgar la persona no el trasero Sí, no no vulgar la persona al decir el piropo o de la forma que reacciona ¿No? Primero dicen hola, ¿qué tal? Pero bueno después ya se aprovechan y se le va como que la mano ¿No? Se le va la manito ¿Cómo reaccionas cuando eso pasa? Un poquito defensa o sea Yo no hubiera dado un trompón si me toca la nariz que hay en medio el banco Bueno, me pasó en una ocasión estuve en la calle 8 trabajando o sea cuando los carnavales y hubo un señor que se paró detrás de mí y yo le sentí su parte y yo dije ¡Oh! ¡Oh! Y fue Pero fue cuando yo reaccioné de esa forma que tuve que dar la vuelta y darle galletazo pero fue La próxima vez no te molestes en darle una bofetada darle un rodillazo en su parte Yo tengo una tercera concursante que dice tener un trasero Ella lo describe como explosivo que envidian hasta las muchachitas de 20 años Ella viene desde Los Ángeles California dispuesta a conquistar el título del trasero más espectacular Vamos a recibir a la mexicana Blanca Carcini ¡Oh! ¡It's cute! A verte Blanca Una vueltecita ¡Bravo! Mírame a esta Bienvenida Blanca Les voy a contar sobre Blanca Blanca tiene 57 años ¡Uh! Tres hijas Hijos Tengo un hijo también Ok Dos hijas y un Ok Farón Fue mecánica de autos y a los clientes les encantaba verla metida con el cuerpo dentro del motor del carro y el trasero empinado Yo diría ¿Por qué? ¿Por qué tus hijas te envidian? Porque la más chiquita está preciosísima pero tiene 29 cinturas y yo le gano porque tengo 27 y medio ¡Oh! ¡Un aplauso! Para Blanca Carcini mexicana de Los Ángeles 57 años Soy de San José California California Vengo de San José California De San José Perdón, perdón San José California Gracias Son nalgas de San José no de Los Ángeles Nuestra cuarta concursante se llama Noris Díaz pero la conocen como Taína es modelo y gracias a su trasero ha sido la imagen para varias líneas de jeans Vamos a recibir con un fuerte aplauso directamente de San Juan Puerto Rico a Taína ¡Arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡La abuelita! Ahí está Tú eres la única culona tímida que yo he conocido en mi vida anda bajándose la faldita y para sentarse se hace así entonces yo no entiendo o enseña o no enseña cuál es el problema Esa es la idea ¿Tú viste? ¿Cómo vio las nalgas? Para nada Pues si no mueve las nalgas no gana más música yo voy a ver que la mueva Para ti nada más papá podría o no podría faltar en un programa de Pompis el de Jennifer López ¡Ay J-Lo! ¡Es imposible! Así que no se vayan porque enseguida volvemos con ese ¿Has asegurado de nuestra mercancía aquí? Vamos bien ¿Estamos bien? Sí, sí Estamos esperando las otras cuatro Vamos con las otras cuatro Vamos con las otras cuatro Hoy estamos hablando obviamente de traseros impactantes y como invitados especiales para elegir a los mejores Pompis de la noche tenemos a Iris Chacón a Juan Soler a Viviana Gibelli y Mr. Macho Latino de la Unión de la Unión de la Unión y vamos a seguir la presentación de las concursiantes Nuestra quinta invitada de hoy viene de la capital mexicana su nombre es Marta Patricia Segura y ella dice que gracias a sus nalgas ha logrado obtener muchas, muchas cosas en ocasiones hasta un trabajo pero que los hombres a veces se pasan con los piropos Vamos a dar la bienvenida Marta Patricia por favor Encarama te dé la vuelta a verte ok ¿Tú te sientes ¿Tú te sientes dispuesta a competir Marta Patricia con nalgas de este tamaño? No, no no, no Lo que pasa es que a lo mejor yo me creo muy inteligente y me molestó que se fijara en mi cuerpo y no en un examen que me pidieron a aplicar Pero la importancia es que conseguiste el trabajo Bueno, sí, la verdad Sí, sí, sí Y todo Hija, con todas las desventajas que tenemos nosotros en los trabajos encima que nada más que fue tan fácil conseguírtelo por eso pues bendito sea, ¿no? Sí Sí Lo inteligente Para el aumento de sueldo ¿Se enseña lo de más? Vean, vean que no hay consejos Nuestra sexta concursante es cubanita tiene 20 años y se llama Jocelyn Arguello Ella dice que en lo primero que se fijan todos los novios que ha tenido en su vida es en sus pompis Recibimos a Jocelyn Por favor, amarren a Andrés ¿Otra nalga tímida? No puede ser ¿Nalgas tímidas? Sí ¿Las nalgas son para moverlas? ¿O no? A ver, levántese y mueva esa nalga por favor Música, John Están bravos los hombres ¿Qué tal? ¿Bueno, bueno? ¿Las nuevas? ¡Ah, cabrón! ¡Wow! Bueno No hay nada peor que tener nalgas tímidas si ustedes saben si uno las tiene hay que menearlas porque si no las meneas pues no sirve ¿Tú piensas que los hombres se pasan a veces con los piropos? Ah, no tanto inclusive tuve una experiencia con una señora en yo estaba ahí sentada no, estaba parada caminando a la línea de comida y me dice me preguntan que si era operado o si era mío y me quedé el señor es mío Hay gente que se los opera pero déjenme decirte que no quedan igual son mucho más duros y nuestros espectros van a poder tocar y saber la diferencia Pero son unos pongos maravillosos Bueno, ¿qué? ¡Qué envidia, man! Bueno, la siguiente concursante es Dominicana y trabaja en shows de discotecas Ella dice que ella se siente súper chévere con su trasero que cuando va por la calle la repletan de piropos entre los que le dicen esta vez de simpatiquísimo de quién fuera un avión para aterrizar en esa pista ¡Vámonos a la bienvenida a Stephanie la del avión! ¡Adelante! ¡Aplausos! Stephanie se te sale un pezón por el otro lado se te sale el pezón del micrófono El pezón quería hablar ¿Qué decía ese pezón? ¡Ahora quiere hablar! Mija, ese pezón quiere hablar quiere decir algo Es que quería conocer la parte grande de Andrés García ¿Sí? ¡Ah! Te vas a meter ¡Ahora más grande! Andrés, ¿qué le podemos decir ese pezón que está asomando aquí porque esto es un show de pompa ¿Qué le podemos decir? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú crees que tú con esta señora necesitas una lupa, hermano? No, necesito triplicar el tamaño Ok, está bien ¿Por qué te hiciste implante de silicón en las nalgas? ¿Por qué? Sí Ay, porque me encontraba como chiquita Necesitaba más volumen ¿A ti te importaría que yo te tocara? Sí, ven, please Es que yo nunca he tocado nalgas de mentira Teta sí Ven, Viviana Ya va, espérate Ya va ¿Qué tú piensas, Viviana? Yo quiero Ven a ver ¿Qué piensas? Pero se parecen igual Yo las toco igual Yo también Las toco igual Juan, saca la mano de ahí ¿Cómo la sientes tú? ¿Me prestas la lupa? ¿Me prestas la lupa? Toma Toma compañera Ella radica en Miami Beach, Florida Y ella dice Estar consciente De lo sensual Que pueden ser Sus nalgas Algo que es bien común En Brasil Entre los piropos Que a ella le han dicho Está Quiero ponerme A la sombra De tu trasero Para cubrirme Del sol Qué romántico Vamos a recibirla Con un fuerte aplauso Adelante Doña Lucía Hola, brasilera Bienvenida Uh, uh Otra, otra Música Lindo El problema aquí No es que es tan grande Sino que está bien proporcionado Que los ha de menear muy bien Como dicen Allá en mi tierra Si como lo mueve Lo bate Es que es sabroso chocolate Uh, uh Gracias Mamita ¿Alguien alguna vez Se ha atrevido A pellizcarte O tocarte las nalgas En un lugar público? Cuando me supo el bar Tengo que coger El canto Un canchito Donde no hay nadie Porque siempre Que me pongo el medio Tiene un montón de gente Me toca Y él hace una pared ¿Y eso cómo te cae? Déjame que te abrace Venga Eso es tremendo ¿Eso cómo te cae? Pobrecita Pobrecita ¿Verdad pobrecita? Me da una pena tremenda Ya sabemos por quién Va a votar este ¿Me queda una? ¿Me queda una? ¿No me queda nadie? Ay, qué pena Esta tenía como 48 D No ocupo en el avión Hasta ahora Los hombres han estado Banqueteando Cuando regresemos Nos llevó el turno A nosotras En un show de pompis J-Lo No podía faltar Y quiero presentarles A una joven Que se anuncia En la internet Como la doble De Jennifer López Recibamos directamente Desde Tampa, Florida La puertorriqueña Lidia González De 22 años Que nos interpreta Waiting for tonight Adelante Lidia Tombo Bravo Arriba Arriba La lupa La lupa Y disfrutando Estamos viendo Y disfrutando traseros, la verdad, impactantes y esa era nuestra querida Iris Chacón cuando ponía a todo el mundo a temblar meneando esa batidora como le decían un aplauso para Iris ya ha llegado la hora de la revancha, ahora nos toca a las mujeres chicas ¿están listas? y si por casualidad hay alguna mariquita en el público esto es también para ustedes que vivan las locas señoras en sus casas señoras y mariquitas en sus casas prepárense para el banquete que vamos a tener por delante y por detrás y después a tirarle unas trompetillas a las nalgas de su marido mi primer invitado de hoy se llama Gilberto Villagrán es mexicano y para costearse la carrera de análisis político algún día llegará presidente se gana la vida como bailarín exótico démosle la bienvenida adelante Gilberto decisión ¡Suscríbete al canal! Nada tímido Nada tímido Gracias por el bailado A ti, a ti Seguimos, mi segundo invitado se llama Alejandro Oigan este apellido Argidiacono Él es italo-argentino, pero vive en México Y estudia la carrera de arquitectura Toda esta gente está buenísima y estudia en la universidad Trabaja modelando y trabaja bailando Y dice que las mujeres se le echan encima a agarrarle las nalgas Y le gritan cuero Vamos a recibirlo con un aplauso Arriba cuero Oye Esto es malo Cuero A ver por otra A ver por otra A ver por otra Mira, estas no son inyectadas ni puestas, porque están blanditas Mira que yo toqué Perdón Mi vida sexual nunca será igual Hijo, felicidades La verdad que estás como quieres Llegó la hora de conocer a Alex Castro Alex es cubano, tiene 29 años Y viene de la ciudad de Los Ángeles Donde modelan comerciales Y está apostado para la revista Playgirl Este sí sabe lo que se está metiendo Arriba Alex Castro ¡Qué lindo está! Mira Cristina Yo tengo que ver esto mejor Esto para poder darle una buena puntuación Yo pienso A ver Y por favor trae el Bájate 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 ese calzoncito Mi vida Mira que A ver Esto sí está Chaval que tengo que ver por otra cosa importante ¡Bájate! 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 No les invito más, no les invito más, porque cuando ustedes hicieron eso no me llamaron a mí. Ok, vamos a hacer una entrevista aquí. Alex Castro, soltero y un hijo, antes trabajaba en Miami, no sé cómo no nos tropezamos, se mudó para Los Ángeles donde está trabajando como modelo y hace muchos comerciales y bailó en la gira de Ricky Martin. ¿Es verdad que tanto mujeres como hombres se meten contigo? No tienen que, tú sabes, pero bueno, mujeres es lo que a uno le interesa. Ajá, ¿y cuántas veces la gente quiere tocarlo para ver si es de verdad? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se lo quieren tocar a ver si es de verdad? Casi siempre, claro, cuando uno está en ropa sexy o algo así las mujeres, y es de verdad y te pichan y tocan y no se lo creen si es de verdad o no. Ok. Sí, está macizo. No, sí es, sí es, sí es, sí es. Ya, ya tocamos. Y es de verdad, macizo, macizo. Sí, o sea, durito, o sea. Por favor, por favor. No, no, no. Cristina, 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 Cristina. Al tanto, al tanto. Cristina, espérate. Mira, Cristina. Cristina, Cristina, perdón. Yo veo que Andrés y Juan no creen. Yo creo que podrían tocar también, ¿no? Que le toquen. Pero no, no. Ustedes no creen, ustedes no creen, viejo. Andrésitos no creen. No, ese show, ese show lo vamos a hacer más adelante. La competencia de silbatos o pitos como se dice en Cuba. No es hoy, Andrés. Bueno, nos queda un concursante, no sé si el corazón nos aguantará. Mira aquel, tiene la menopausia, mira cómo está Bani. Este último concursante se llama, se llama Luis Trujillo, es mexicano y dice que al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo vendía. Y por eso le saca provecho a sus pompis tan grandotas, dice que hace 44 años, compite con cualquier chavito que se le ponga adelante. Démosle la bienvenida a Luis Trujillo. ¡Adiós! 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 Para los que estén interesados en saber, así igualito baila Marcon en la casa. Pero se ponen mis panty medias en la cabeza para agregar un poco de movimiento. Luis Trujillo, 44 años, contador público. ¿Cómo te decían en la escuela cuando eras chiquitito por tus pompas? Bueno, este, me dicen el pato Donald, pero cuando estaba más chico... ¡Eh! Todo por servir se acaba, ¿eh? Chiquitito pero cumplidor. Está bien. Al volver vamos a tener un feroz concurso para ver quién mueve mejor el trasero. Y nuestro jurado masculino tendrá que identificar, identificar las nalgas secretas de nuestras concursantes prácticamente a ciegas. Enseguida regresamos. Un trasero impactante. Y quiero saber si el jurado está listo, dice que tiene muy buena memoria, para la competencia de baile. Yo estoy viendo todas las páginas en blanco. ¡No, mira! Andrés, no. Ok, les voy a contar en qué es esta competencia. Es para ver cómo mueven los traseros, los concursantes, al compas de diferentes ritmos. Y nuestros primeros concursantes son Luciana y Alex. Ellos van a mover sus traseros al ritmo brasilero del piqui-piqui-tac. Adelante. ¡Vamos! 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 Nuestra segunda pareja son Jocelyn y Alejandro Y ellos van nada menos que a bailar al ritmo de Ricky Martin en su Cheque Bon Bon Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Ven acá André, André, tú sabes bailar así Sabía por lo menos La tercera pareja, la tercera pareja va a bailar al ritmo del merengue, ellos son Marta y Luis con el tema del generalísimo, interpretado por fulanito, arriba mi gente Bueno vamos para los últimos concursantes, se llaman Blanca y Gilberto y dicen que para ellos No hay nada mejor que el ritmo de moda que es el pegajoso tema, toma que toma, interpretado por los niños, así que mover el esqueleto arriba Música maestro Música maestro Música maestro Aplausos Música maestro Música maestro Aplausos A ver ¿Ellos saben los nombres? Niñas, niñas, escóndanse Juan, no mire Volteese A ver Amén, amén, amén No se vale morder, no muerdan No muerdan Perdón, una pregunta Para poder reconocer bien ¿Se pueden tocar tantito? Hagamos la de gallito ciego No, no es puro tato Oiga, ¿se puede oler? Porque yo ando con los tatos Digo, ¿verdad? A ver, a ver La de gallito ciego Ok ¿Quién es quién? ¿Cuál es, cuál es por ejemplo En la que se hizo el implante? La última ¿Sale, por favor, la última señorita que salga? ¿La de la izquierda, la última de la izquierda que salga? La primera ¿Qué es la primera empezando por aquí? Efectivamente Ojo de águila ¿Esta señorita Manzanita quién es? La grandota La super La super nalga Super nalga Salga la super nalga La super nalga Si era, si era ¿Esta señorita cuál era? La cubana ¿Sí? La cubana La que trabaja en el banco La banquera La que había señorita La señorita La cuantada de sí Caína A ver, Caína, salte A ver ¡Ay, qué ojo tienen estos tipos! Bueno Muchas gracias señorita, sí señoras Ahí vamos Cuando regresemos veremos qué traseros es el resultado ganador en la noche de hoy Y el premio que les tenemos es impactante Al igual que sus traseritos No se lo imaginan, venimos ya Y su pareja lo dejó por una persona más fea Desarreglada y chusma Llama al 1-800-499-7432 Aunque todos los traseros de esta noche la verdad es que han sido espectaculares Llegó la hora de elegir al más impactante de la noche de hoy Y solo una muchacha y un caballero van a poder ser los ganadores Porque aquí tengo 500 dólares, uno para cada uno Y se me acabó el presupuesto Así que a ver, qué piensa el jurado Y si hay su momentico Y si hay un empate Entonces vamos con el público A ver, Iris Escoge uno y uno Una y uno Gracias Este, bueno, de los varones, Alex Ahí está Alex Ok Y de las señoritas Y de las chicas, pues la taína La taína Muevelo Muevelo Menea lo que tiene Menea lo que tiene el azúcar abajo Ok, Juan Bueno, a mí me gustó mucho el, el, Luciana Luciana, sale para que te vea bien Este tipo te quiere llevar a comer La brasilera Y de los señores, ¿cuál te parece que tiene el mejor pompis? ¿Tú que haces tanto ejercicio? No, el, este muchacho, el Alex, impresionante Ok Ok Viviana Este, la cosa está compleja aquí porque Eh, entre Alejandro y Alex O sea, Alejandro también tiene lo suyo Alejandro, levanta la mano ¿Por qué? Este es Alejandro Claro Este, porque no solo está en el tamaño y todo Sino como lo mueven y todo Pero creo que definitivamente, este, Alex Está mejor Entonces le doy los votos a Alex Ok ¿Y las muchachas? De las muchachas, la cosa estaba entre Luciana y Taína Este, pero creo que Taína Taína ¡Ah, mi interés! El niño malo Yo voy a decir como decía un gran sabio azteca Para mí, Taína Tiene unas nalgas apoteósicas Apoteósicas Ok Y, ah, y tu voto masculino Igual que ellos, Alex, creo que es Ok Tú sí querías decir una cosa Tú le dijiste a mi productora Que aquí había gato encerrado Vean esto Lo que pasa es que yo Como me, ni he por el olfato Aparte de ¿Verdad? Yo cuando olí así más o menos cerca a los traseros ¿Verdad? Yo sentí que en algún trasero hay gato encerrado Macho, macho, macho encerrado Ah, macho, macho Macho encerrado En alguno hay macho encerrado Un olor así, rarillo Ok ¿Hay alguna de las muchachas que por casualidad sea un transexual? Sí ¿Quién es? Que salga Oye, te felicito ¿Y sabes qué? De verdad que tiene un olfato increíble este hombre Un olfato increíble, cuidado Lo que hace la experiencia y la práctica Ok Para despedir el programa Le quiero dar las gracias a estos expertos Vamos a ver las flores Las flores y la plata Las flores y la plata Y la plata La plata donde está A ver, mi vida Plata para A la alta isla 500 dólares 500 pesos Te voy a dar a ti Todos los demás son buenos Porque eran re buenos Tremendo chocame Los alqueras las niñas 500 dólares para ti ¿Qué? ¿Qué? Gracias.